Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con titulares. Presencia del presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, aquí en la refinería de Barranca Bermeja, en el marco de los 100 años de este complejo industrial. Ampliación de la información en minutos, en Enlace Noticias. El alcalde distrital y el gerente de la refinería de Barranca Bermeja visitaron las obras de la PETAR, esperan que el año entrante sea puesto en funcionamiento. Estudiantes del colegio Blanca Durán de Padilla, del corregimiento del centro, salieron a las calles para exigir al gobierno distrital el transporte escolar. En video de cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que un menor de edad fue atropellado por una motocicleta cuando se dirigía a su colegio. Conozca en esta emisión cómo ha sido el crecimiento y proyección de la empresa Madoco 21 Sazvic, una empresa barranqueña con proyección internacional hecha para salvar vidas. En los deportes, Alianza Petrolera empató ante Cortulua, ahora se prepara para enfrentar al Deportivo Cali en el Palma Seca este domingo. Y al cierre, niños del colegio Intecoba obtienen segundo puesto en concurso nacional de la Fundación Terpel. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias Lídera Limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Hoy se encuentra en Barranca Bermeja el presidente de la República, Iván Duque Márquez, en el marco de la celebración de los 100 años de la refinería de Barranca Bermeja. Nuestro periodista, Pedro Severiche, nos tiene detalles. Adelante, Pedro, buenas tardes. Saludos, buenas tardes, compañeros en estudios, amable teleaudiencia de Enlaces Noticias. Por supuesto, el tema que concentra la atención ciudadana tiene que ver con la presencia hoy en Barranca Bermeja del presidente de la República, Iván Duque Márquez, con ocasión de los 100 años de la refinería de Barranca Bermeja. Distintos actos se cumplen en el marco de esta conmemoración. El presidente, hacia el mediodía, hará su primera intervención aquí en la refinería de Barranca Bermeja. Luego irá hasta Barichara, hará algunos actos allí también propios del jefe de Estado y regresará nuevamente a Barranca Bermeja para participar de otras actividades con ocasión de esta fecha tan importante. 100 años de la refinería de Barranca Bermeja, en la cual también se va a hacer un recorrido en lo que tiene que ver con la vinculación de la empresa con la ciudad, por ejemplo. Todo lo que es en el pasado, lo que fue ayudas a la comunidad y lo que ahora es la gestión de entorno. Bueno, distintas actividades se cumplen, entre ellas la participación también del alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Eljas Manrique, haciendo anuncios importantes por más de 200 mil millones de pesos en inversión, según se ha dicho, en el marco de esta jornada que se cumple aquí. Estaremos atentos a lo que diga el presidente de la República, con ocasión de la transición energética tan polémica en estas elecciones de 2022. Ampliación en las horas de la tarde sobre lo que fue la presencia del presidente Iván Duque Márquez en los 100 años de la refinería de Barranca Bermeja. Continúen ustedes con más información en el estudio. Buenas tardes. El próximo año entraría en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales Petar San Silvestre. Así lo dieron a conocer el alcalde Alfonso Eljas y el gerente de la refinería, el ingeniero Guillermo García, en su visita a las obras. El alcalde Alfonso Eljas, junto al gerente de la refinería de Barranca Bermeja, Carlos Guillermo García, visitaron las obras de la Petar San Silvestre, las cuales avanzan en un 21% con el fin de ratificar su compromiso con la recuperación de los espejos de agua de la ciudad. El mandatario espera que para el próximo año entre en funcionamiento. Esas obras permiten precisamente eso, poder seguir desarrollando una ciudad, poder seguir aportando, pero que tengamos una recuperación integral de los espejos de agua. Somos más del 27% de agua en Barranca Bermeja y no podemos desarrollarnos, no podemos tener un paso adelante en muchas áreas sin realmente tener agua de calidad. Eso es lo que venimos a hacer, a que espejos como la Ciénaga San Silvestre, como todo el complejo de humedales que tenemos en la ciudad, no tenga realmente un trabajo, una disposición, un saneamiento básico, que es lo que pretende finalmente en el funcionamiento integral de la Petar. La obra se ha realizado gracias a la inversión tanto del gobierno distrital como de la estatal petrolera Ecopetrol, quienes han dado de igual forma un apoyo técnico con el compromiso de que se llegue a un buen término. Carlos García, gerente de la refinería de Barranca Bermeja, afirma que el poder recuperar los cuerpos de agua es uno de los compromisos más importantes. Esta obra estuvo suspendida por un tiempo. Hemos empezado a ejecutarla, a ejecutarla en un gran compromiso, en un gran compromiso que es Alcaldía, Aguas de Barranca Bermeja y Ecopetrol, en el cual hacemos un gran aporte, un gran aporte técnico de seguimiento. Estamos comprometidos con que la obra termine, con que la obra llegue a su fin y que ese beneficio que siempre hemos soñado, por fin llegue a Barranca Bermeja. Estamos seguros que lo vamos a lograr. La Petar San Silvestre lleva más de 10 años en planeación. Con ella, buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y recuperar fuentes hídricas como la Ciénaga Miramar. Con bloqueos en la vía principal de Campo 22, estudiantes del Corregimiento del Centro piden al gobierno local el transporte escolar. Estudiantes del Colegio Blanca Durán de Padilla del Corregimiento del Centro decidieron en horas de la mañana de este viernes bloquear la vía principal de la vereda Campo 22 para alzar su voz de protesta con el fin de que les sea asignado el transporte escolar que les permitan llegar a las aulas de clase tanto en la zona urbana como en la rural de la ciudad. Nosotros venimos aquí como estudiantes del Blanca a exigir un transporte digno que es un derecho que nosotros nos merecemos. Y eso es un llamado a atención porque, o sea, nosotros estamos estudiantes estudiando todos los lunes y martes un transporte porque no todos los padres tienen un trabajo estable para darnos esa economía. Y con esta situación está muy difícil. Nosotros solo exigimos un transporte que nos lleve y nos recoja en las horas de la tarde tanto a los estudiantes de décimo y once para ir al CAS. Estudiantes, padres de familia y líderes hacen el llamado a la alcaldía distrital para que les permitan tener acceso a la educación de calidad. Aseguran que no cuentan con el dinero suficiente para costear el transporte debido a la crisis económica por el COVID-19. Eso es una voz de alerta de que desde el año antepasado el señor alcalde junto con el señor secretario de Educación debían de haberse puesto la mano en el pecho. ¿Por qué? Porque si iban a meter los estudiantes presencialmente tenían que hacerlo como hicieron con el PAE. El PAE arrancaron ellos el 24 de enero y de una vez al siguiente día ya tenían su ración, digámoslo así. Y así debía de ser el transporte también. Y ellos están luchando algo que de verdad se lo merecen porque es triste ver estudiantes tipo 8 o 9 de la noche por ahí deambulando, digámoslo así. Se pudo conocer que el secretario de Educación se reunió con los estudiantes para dialogar y pactar acuerdos. Una de las propuestas por parte del gobierno distrital es poner en funcionamiento 5 rutas en las horas pico para transportar a los menores. Sin embargo, ellos piden que sean 8. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita www.crom.com.co Un estudiante del Colegio 26 de Marzo fue atropellado por una motocicleta cuando se dirigía a la institución. El hecho quedó registrado en Cámara de Seguridad. En este video de Cámara de Seguridad quedó registrado el momento en el que este estudiante del Colegio 26 de Marzo fue embestido por una motocicleta. El hecho ocurrió cuando el joven de Uniforme de Educación Física de color rojo intentaba pasar la vía que le permitiría ingresar oportunamente a su colegio cuando de repente fue atropellado por el conductor de esta motocicleta quien al parecer conducía a alta velocidad por este sector. Ante este caso, los padres de familia hacen el llamado a los estudiantes para que tengan precaución a la hora de cruzar las vías y de igual forma a las autoridades de tránsito para que hagan controles en cercanías de los colegios ya que hay conductores que no manejan a bajas velocidades y ponen en riesgo la vida de sus hijos. Son 35 años de existencia y crecimiento constante de la empresa Madoco 21 S.A. Vic que reconoce el respaldo y la confianza de Ecopetrol para su consolidación. ¿Quién mejor que su gerente? Marta Domínguez Correa para exponer lo que es la empresa local con proyección internacional Madoco 21 S.A. Vic una empresa con 35 años de experiencia en constante crecimiento y hecha para salvar vidas. Madoco inició en el barrio Los Naranjos empezamos haciendo ropa quirúrgica quería ayudar a un grupo de mujeres del barrio yo me dedicaba en esa época hace 35 años me dedicaba al transporte de materiales de construcción soy en potencia una ingeniera civil de la importancia de Ecopetrol y de la refinería de Barranca Bermeja en sus 100 años para la expansión de esta empresa habla con agradecimiento una de sus directivas Liliana López Domínguez nosotros hemos reinventado nuestra empresa basándonos en todas las necesidades que Ecopetrol tiene en sus diferentes riesgos hemos visto por ejemplo que Ecopetrol tiene riesgos de fuego repentino y riesgos de arcos eléctricos por lo que hemos necesitado desarrollar prendas especiales para solventar y proteger la vida de los trabajadores de Ecopetrol para esto desarrollamos investigación y desarrollo por varios años para luego certificarnos en los sellos pero igualmente sobre las proyecciones de la empresa estas son sus apuestas en palabras de Juan David López gerente de ventas la proyección de Madoco 21 SASBIC es convertirnos a corto plazo en una empresa internacional con presencia en diferentes países de América Latina como México y Panamá incursionando en el sector de Oil & Gas y el sector eléctrico de igual forma tenemos proyectos para ayudar al medio ambiente para convertir nuestros residuos y trajes al final de su cicla de vida útil en nuevos productos de esta forma ayudando al medio ambiente y esperamos tener para el 2030 huella de carbono cero Madoco 21 SAS constituida en BIT con el único fin de llegar a la meta carbono cero Madoco 21 SASBIC una empresa orgullosamente barranqueña recuerden que www.enlacetelevisión.com es la página donde usted podrá encontrar más información hacemos una pausa ya volvemos tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales elige a profesionales que te ayuden a lograrla Chrome siempre será la mejor opción allí encontrarás experiencia y tecnología la mejor combinación para expresar tu sonrisa www.crom.com.co Festival del Campo en los Autoservicios La Quinta este viernes 18 y sábado 19 de febrero 10% descuento en frutas y verduras La Quinta donde su platica rinde mucho más te esperamos en la tienda de hogar como el Trazán Barranca Bermeja productos nacionales e importados de las mejores marcas para tu hogar y para tu negocio tenemos lo mejor en refrigeración comercial financiación hasta 36 meses en convenio con la ESA por libranza o por crédito personal cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar tu bienestar De regreso a clase con su Cacharrería La Pinta ofertas y promociones en útiles escolares descuentos del 5 al 15% Cacharrería La Pinta precios espectaculares al por mayor y de tal diagonal al Parque de las Palomas Cacharrería La Pinta de la mano con los estudiantes En Financiera como Ultrasan nos identifica el sentir cooperativo por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras En Financiera como Ultrasan somos más que una cooperativa somos una familia Feliz aniversario Ecopetrol ¡Gracias a otros 100 años de crecimiento, progreso y desarrollo para la ciudad y Colombia! Todos en Barranca Bermeja se sienten tan orgullosos de tener una compañía importante que empujan a ir para nuestro territorio ¡Gracias Ecopetrol! No te pierdas Cuando el río suena Una serie documental que explora el contexto histórico y cultural del Magdalena Medio desde las voces de sus habitantes nuestros territorios nuestras raíces y nuestra cultura Cuando el río suena En Febrero Solo por Enlace Televisión Festival del Campo en los Autoservicios La Quinta Este viernes 18 y sábado 19 de febrero 10% descuento en frutas y verduras La Quinta Donde su platica rinde mucho más El enlace distrital de Programas Familias en Acción invita a los beneficiarios que se encuentran suspendidos para que se acerquen a sus instalaciones y hagan la respectiva actualización de sus datos Queremos hacer un llamado a todas las familias que en este momento se encuentran suspendidas por no cobro o por cambio de documento Es un interés del Gobierno Distrital y del Programa Familias en Acción que nuestras familias cuenten con sus incentivos cada ciclo de paz Es por ello que la invitación hoy es a que se acerquen a las oficinas ubicadas en la calle 49-362 para que entreguen los documentos de identidad o la carta donde te permita decir que vas a cobrar los incentivos de manera efectiva en cada ciclo de paz El link que encontrarán abajo de esta presentación pueden revisar si usted se encuentra en ese listado El plazo para la entrega de los documentos se está contemplado en el viernes 18 de febrero en el horario comprendido entre las 7 de la mañana y las 12 del día desde las 2 de la tarde hasta las 5 Las comunidades de policía limpiaron el lote contiguo a la Universidad Cooperativa de Colombia UCC para recuperar los espacios inseguros La Policía Ambiental con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y la comunidad limpiaron el lote continuo a la UCC Hoy estamos recuperando un punto crítico del Distrito Petrolero ubicado contiguo a la Universidad Industrial de Santander y el Comando del Departamento de Policía de Magdalena Medio En este sitio se había acumulado gran cantidad de material vegetal material de construcción el cual había sido dispuesto de manera irregular por algunas personas dedicadas a esta actividad en el Distrito Petrolero La recomendación es que estas personas que están dedicadas que trabajan en la actividad de recolección de poa y material de escombro hagan esta disposición en la escombrera municipal Este espacio era un lugar propicio para la inseguridad del sector del cual se extrajeron 50 toneladas de residuos como escombros que eran depositados allí Evitemos la aplicación del comparendo por el artículo 111 que es la disposición inadecuada de residuos sólidos Se invita también a las personas que evidencien o que se den cuenta de que alguna persona está realizando una disposición inadecuada de residuos sólidos de residuos de material de poa para que informemos a la Policía Nacional y evitemos que se sigan propagando estos puntos críticos dentro de nuestro distrito petrolero de Barranca La Policía realiza el llamado a la ciudadanía para que denuncie en cuanto a evidencia en este tipo de conductas A continuación conozca el reporte de las autoridades de salud sobre el comportamiento de la pandemia en la ciudad En el nuevo reporte sobre el comportamiento de la pandemia en Barranca Bermeja las autoridades informaron la recuperación de 94 personas De igual forma dieron a conocer que no se registraron fallecimientos por COVID-19 al corte este jueves 17 de febrero en la ciudad Sin embargo 24 son los nuevos casos registrados en 13 mujeres y 11 hombres contagiados con este virus En la actualidad Barranca Bermeja registra 655 casos activos de COVID-19 de los cuales 16 luchan por sus vidas en las diferentes unidades de cuidados intensivos del puerto petrolero 39 permanecen hospitalizados 600 se recuperan en sus casas y hasta la fecha son 999 las muertes registradas por esta enfermedad Con la disminución de casos que se han registrado las autoridades de salud piden a la ciudadanía continuar con el autocuidado y no bajar la guardia para que así los contagios por COVID-19 no vuelvan a aumentar en Barranca Bermeja momento de hacer una pausa ya volvemos festival del campo en los autoservicios la quinta este viernes 18 y sábado 19 de febrero 10% descuento en frutas y verduras la quinta donde su platica rinde mucho más kit escolar CAFABA desde el 14 al 20 de febrero CAFABA entregará este beneficio para los afiliados de las categorías A y B con escolaridad de primero a 11 grado reclaman en el coliseo Luis Francisco Castellano desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde en jornada continua en el corregimiento el centro en la agencia de empleo vereda Pueblo Regado de 7 de la mañana a 11 y 30 y de 1 a 4 de la tarde consulta si eres beneficiario en la página web www.cafaba.com.co en Financiera como Ultrasan nos identifica el sentir cooperativo por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras en Financiera como Ultrasan somos más que una cooperativa somos una familia el adherida de la Barra Crin tu helado de calidad Pospi ubicado en la calle 47 que con carrera 25 esquina continúa el restaurante La Barra Pup disfruta de nuestros sabores tradicionales especiales y super premium malteadas waffles salpicón copas ácidas copas de licor copas infantiles comunícate al 311-490-2800 encuéntranos en Rappi y iFood Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua la Ciénaga San Silvestre es nuestra cuidemosla su belleza es única es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando Gracias porque hoy somos parte de tus días Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría por visitarnos a diario y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido Gracias Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos Mi nombre es Cédric Guillier Soy un ciudadano francés residente en Colombia ex trabajador de la industria petrolera y amante de los viajes Durante varios años dediqué mi vida a la perforación de pozos petroleros en diferentes partes del mundo hasta que un día conocí Colombia un país vibrante exuberante lleno de cultura y paisajes maravillosos que me enamoro Gracias Mientras se recorre las carreteras de Colombia se puede entender la realidad del país y cómo la explotación petrolero ha determinado no solo la industria sino la historia y hasta la vida misma de los colombianos Nos vamos ahora a un viaje de investigación para entender de la mano de expertos y gente del común desde lo económico lo cultural lo social y lo ambiental cuál es el precio del petróleo Alianza Petrolera empató ante Cortuluá ahora se prepara para enfrentar al Deportivo Cali en el Palma Seca Alianza Petrolera empató 0-0 con Cortuluá en el encuentro deportivo realizado en la tarde de este jueves en el estadio Daniel Villazapata un partido que generó pocas emociones y oportunidades de gol Hubert Boder técnico de la máquina amarilla resaltó la importancia de la ofensiva del equipo Fue un partido que era necesario la sumatoria de tres puntos pero también encontramos un equipo al frente que está bien estructurado que viene haciendo también las cosas bien y que generamos lo suficiente para haber ganado un partido nosotros viendo las estadísticas hicimos generamos cinco situaciones reales de gol ellos nos generaron dos pero el no tener eficacia pues nos vamos un poco amargos con este empate pero eso hace parte del proceso hace parte del proceso y debemos ocuparnos en mejorarlo ya porque el próximo partido es prácticamente el domingo en el encuentro deportivo se generaron 31 infracciones cinco oportunidades de gol de la alianza y solo dos del cortulua los aurinegros ahora enfocan sus energías en ganar el próximo partido arrebatar los tres puntos que les permitan continuar en la tabla de los ocho primero es una defensa que viene viene sacando el cero es una defensa que viene con un buen comportamiento defensivo y si eso viene funcionando yo creo que hay que seguir dándole seguridad segundo la pareja de centrales sin mal no estoy ya llegan creo que tres partidos consecutivos o cuatro entre carlos pérez y luciano y en este último partido se agregó a riquet en esa inició riquet carlos pérez después entró luciano y se ha mantenido luciano entonces le hemos dado como continuidad a una defensa con carlos pérez luciano ha estado castillo y saldaña al día de hoy suman tres partidos en línea sacando el cero alianza petrolera se prepara para enfrentar este próximo domingo al deportivo cali en el estadio palma seca a partir de las cuatro de la tarde las instalaciones del inderva socializaron los juegos intercolegiados etapa final departamental en el puerto petrolero inició la primera válida distrital bmx la cual se desarrolla en el marco del centenario de barranca bermeja definitivamente barranca bermeja es la capital deportiva del oriente colombiano hoy arrancamos la copa centenario de bmx donde le estamos dando oportunidad a los deportistas barranqueños en categoría desde los tres años hasta los 20 años definitivamente barranca bermeja es líder en deporte colombiano con una participación mayor a 80 deportistas y 7 clubes se demostró el talento de los participantes bueno esta es la primera válida de la copa centenario barranca bermeja bmx es la primera de un circuito de 6 que se van a llevar a cabo en este 2022 en donde pues queremos darle un poco más de fogueo a los chicos de los clubes de nuestro distrito y un intercambio deportivo con otros clubes de nuestro departamento es una copa que nos va a distinguir en la región ya que llevamos el nombre del centenario de nuestro distrito y pues queremos hacerle ese homenaje a nuestra ciudad un deporte muy bueno muy competitivo y sobre todo requiere mucha disciplina y constancia me gusta mucho pues la parte de que es un deporte alternativo fuera de lo usual que suele ser el fútbol baloncesto y para mí es alegría total estar aquí los padres y deportistas esperan que continúen realizándose este tipo de eventos en el puerto petrolero niños del colegio Intecoba obtienen segundo puesto en concurso nacional de la fundación Terpel estudiantes del colegio Intecoba crearon una lámina de bioplástico a base de cáscara de naranja quedando así en el segundo lugar a nivel nacional del concurso de la fundación Terpel pues estamos felices porque realmente cuando estas propuestas pedagógicas se desarrollan con los chicos logramos ver cambios actitudinales proyectos de vida impacto en la comunidad logramos ver como de una problemática por ejemplo como en el caso de Biorans que estamos diciendo que tenemos un alto índice de contaminación con las cáscaras de la naranja estamos logrando generar un proceso con ellos en el que identifican y proponen soluciones que impactan el medio ambiente y también a la comunidad de su familia esta propuesta contó con el apoyo de los docentes de la institución quienes plantearon el buscar soluciones a problemas cotidianos en esta ocasión el uso de plástico actualmente nuestro proyecto está en un proceso de experimentación estamos en base de ir probando las láminas que vamos creando para ver cómo lo vamos a utilizar más adelante con el apoyo de otras entidades esperamos que este producto sirva para empacar otros productos nos sentimos muy felices de haber tenido esta gran oportunidad con nuestro proyecto queremos lograr bajar el uso de medio de plástico además de crear una economía circular en nuestra comunidad educativa ya que varios miembros de esta se dedican a la venta de jugo de naranja de manera informal los participantes esperan que más personas participen en estas convocatorias para poder demostrar sus talentos hasta aquí la información más importante de las últimas horas esto es enlace noticias lo que usted quiere ver ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.